En el video anterior, viste como estuvimos repasando el sistema ABS, sacamos los sensores, limpiamos y la falla se había borrado. Luego volvió, pero solo acusando uno de los sensores de los lados. Fui al final, compré los sensores, los cambié, se fue el error y volvió de nuevo. Entonces dije, hay algo que está haciendo un falso contacto, algo que no está llegando la señal que me está rompiendo las bolas con eso. Entonces, el problema de andar con esto así, además de la seguridad que estás perdiendo, un sistema de seguridad que estás perdiendo, es que el auto se limita, o por lo menos así se siente en este caso. Cuando el problema del ABS está presente, yo siento que el pedal está como un poquito más pesado. Cuando iba andando y de repente la luz se apaga, siento como que se libera algo y realmente empezás a sentir que el auto empuja más. Eso es lo que yo puedo sentir, ya lo veremos en algún banco de pruebas si es así o no, pero para mí se limita la potencia del auto, te digo, es lo que yo podría sentir y la verdad que tiene muchísimo sentido. La computadora te dice, mira, este sistema de seguridad no está andando, vamos a limitar un poco la potencia. Te expliqué que todo el sistema de ABS era controlado por esta electroválvula, que en realidad es una que tiene varias adentro, que van liberando el circuito de frenado, apretando, así, soltando, apretando, soltando, soltando la rueda, para que vos puedas doblar mientras tenés la pata al fondo. Eso, para acceder a eso, tenés que sacar la admisión de acá, en este caso tengo cortita, sacas acá, levantas este porta relay de acá y accedes a esa electroválvula con la llave y las conexiones. Esto es lo que vos tenés que sacar, ¿para qué? Porque acá vienen todos los terminales que componen lo del ABS, ¿sí? Y acá te pones a revisar, a ver qué es lo que ves, a ver qué es lo que vos notas, ¿sí? Yo noté algo, y es que ahí tenemos unos terminales que están como con un poquito de sulfato, un poquito ahí de cosita, ¿ves? Que hace que eso también haga falso contacto, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es tirarle limpia contacto, para que se limpien, a ver qué sucede. Esto, del lado de atrás, accedes a los cables, y podés ver los colores de cada pin. Esto vos lo podés comparar si no tenés el manual, o la línea de los códigos, digamos, con los colores de los sensores que tenés, ¿sí? Si vamos al video en donde yo grabé los conectores traseros, yo ahora sigo teniendo problemas con el mismo, que es el trasero izquierdo. Me fijo los colores de los cables y vengo, y los busco acá adelante, ¿sí? Con esta cajita de acá, y ahí puedo comparar cuál es el pin. Después también se pueden hacer mediciones, sacando de atrás, usando el tester con continuidad, y ver si tiene conexión el cable o no tiene conexión el cable. Bien, eso es por si está cortado entre medio o algo de eso. ¿Sí? Bueno, vamos, manos a la obra. Mirá, los cables, de este lado, vemos que es como una especie de cremita, y el otro es como un violeta, parece. Un violeta azul oscuro. Un color ahí medio, medio cruz. Bueno, esos colores vamos a compararlo allá adelante. Mirá, acá los tenemos, son estos de acá. ¿Ves? Entonces estos son, estos, perdón, son los del ABS. Tomo vuelta acá, tenés que fijarte dónde están los pines. Y son esos, son esos de ahí, que casualmente están ahí, mirá. Un poquito sulfatado, abierto. Ahí, ¿ves? Eso es lo que vamos a limpiar. A ver qué pasa, a ver qué sucede. Bueno, batería desconectada, claramente, ¿no? Bien, limpia contacto, usa la marca que vos quieras, tiene que tener rápida evaporación, eso es fundamental, y que no deje residuos. ¿Sí? Acá ya le tiramos, dale sin miedo, total es limpia contacto, esto se seca, pero la idea es que saque todo el residuo que está ahí adentro, ¿sí? Que se generen los pines. ¿Eso por qué se genera? Justamente por un falso contacto, por poca señal. La corriente, digamos, hace un esfuerzo por llegar y empieza a generar otra vez una reacción química, ese sulfato y eso que vos ves ahí, ¿bien? Problemas de masa y demás, hacen que estas cosas pasen, ¿bien? Pero bueno, listo. Ahora sería colocarlo allá de nuevo, por la duda le pegamos una revisada a los pines de allá, y enchufas de nuevo. Si vos querés ahora, podés hacer la prueba, ya que identificamos los cables eso, en tener un tester, cables largos, y haces punta con punta, si coincide, ¿eh? El salmón con el salmón, el violeta con el violeta, de una punta a la otra, con continuidad, y ahí va a ver si llegando o no. En mi caso, había continuidad porque a veces se ponía, a veces no, pero ese falso contacto ahí, para mí era el que estaba hinchando las bolas. Entonces, esto para sacar la ficha esta, tenés que tirar esta palanquita para atrás, que es lo que lo asegura y lo mantiene firme, y después sale hacia allá. Para colocarlo, al revés, presionas la ficha, y después bajas esto hacia allá, con las dos manos bien firmes, sosteniendo hacia acá y esto hacia allá abajo, entonces te mantiene el arnés ese bien firme. Bueno, entramos, todos los códigos normales, luz apagada en el tablero, control de tracción, elección, pisamos el freno, bueno, al parecer, estaría todo ok, todo ok. Lo que vamos a hacer ahora es entrar, y te voy a mostrar los datos en tiempo real. Lo poquito que puedo moverme acá en casa, vamos a ver lo que marcan. Ahí está marcando velocidad. Bien. En el caso de que el error vuelva a saltar, ya me parece que no va a quedar otra que llevar a revisar la electroválvula esa, a ver si está laburando como tiene que laburar, allá le harán todo el servicio correspondiente. Pero bueno, el tema es cómo se interpreta la señal, y ver cómo la interpreta la computadora también. Bien, otra pequeña ayudita que les doy con este tema del ABS, que les puede llegar a solucionar el tema de la luz en el tablero. Veremos qué pasa, cómo sigue todo esto, y los tengo al tanto. No se olviden, sean ustedes mismos, sean originales, pero nunca, 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 nunca estándar. Chau.